LACNOC 2024, continuamos con el programa de LACNOC y es un honor para mí darles la bienvenida a esta interesante ponencia titulada Wi-Fi 6 por Wi-Fi 7, avances e impactos tecnológicos. Nuestro orador Luis Cosme Pupin es un especialista reconocido en redes de comunicaciones con más de 20 años de experiencia. Luis ha sido pionero en tecnologías como MPLS, BGP y la seguridad en redes. Con una amplia experiencia estamos seguros de que nos brindará una visión profunda sobre los avances de las tecnologías Wi-Fi y Wi-Fi 6. Por favor, recibámoslos con un caluroso aplauso, por favor. Buen día. Buenos días. El objetivo de esta presentación es hablar sobre las nuevas tecnologías introducidas por Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. El Wi-Fi 7 es un estándar que no se ratificó, todavía no se firmó. Hay productos que están siendo vendidos, comercializados, incluso en Brasil. En las últimas semanas tuvimos una universidad en un 100% implantada con un Wi-Fi 7. Ya se entregó esa implementación a sus redes. Bueno, y acá la intención es mostrarles todas las novedades que vinieron con estas dos familias de protocolos. Vengo, bueno, acá me presento. Este es un currículum resumido. Vengo trabajando con el Wi-Fi desde hace mucho tiempo, implementando redes. No trabajé con 900 megas, fue el único, que fue el primer Wi-Fi desde el 97. Una de las grandes dificultades que tenía el Wi-Fi siempre fue el obstáculo de la densidad, el volumen de personas conectadas, para que lográramos atender a un volumen más grande de personas. Necesitábamos más dispositivos, con más puntos de acceso, empeoraba la red. Siempre fue un obstáculo entonces para el Wi-Fi el tema de la densidad. Nosotros con esta presentación queremos mostrar qué Wi-Fi 6 y 7 traen de novedad, de nuevo, que ha permitido que hayamos tenido un desarrollo mucho mejor en términos de densidad, ofreciendo más conectividad a la gente y solucionando muchos obstáculos para ambientes de alto desempeño con Wi-Fi. En primer lugar vamos a hablar sobre la evolución, el porqué de estas familias y porqué Wi-Fi evoluciona tan rápidamente. Acá tenemos una línea del tiempo que muestra desde el origen, en el 97, el Wi-Fi 900 MHz o 802.11 puro. Todavía no había letras. En el 99, el A y el B. En el 2003, el G. No traía mucha novedad. En A, B y G. Básicamente brindábamos una conectividad muy limitada. Y la intención de esas primeras familias no era reemplazar el cable. Al contrario, era brindar un poco de movilidad a nuestro cliente. Las conectividades tenían muy poco ancho de banda en el A y en el G. Llegaba a 52 megas nada más. En esa época, las implantaciones, implementaciones donde trabajé, bueno, estaban dirigidas a salas de reunión. Mi funcionario salía de su mesa donde tenía un desktop, un cable de red, iba a una reunión y necesitaba conectividad. Entonces no era nada estilo home avanzado, el usuario caminando por el ambiente. Nada tan avanzado como esto. Allá por el 2009 tuvimos el primer despliegue de MIMO. MIMO, como no tenemos mucho tiempo y no necesitamos profundizar tanto, basta decir que MIMO fue una solución que empezó a utilizar los múltiples caminos que en las familias anteriores tenían problemas. Cuando había múltiples caminos en la familia anterior, se consideraba una interferencia. Y el MIMO permitió el uso de esos caminos para aumentar el ancho de banda. En esa familia, Wi-Fi 4, 802.11n, logré dar movilidad, no solamente fijar en un salón, hacer con que mi cliente pudiera desconectarse de un cable y utilizar Wi-Fi en un ambiente específico, logré también hacer con que pudiera salir caminando por los pasillos con cobertura. Fue cuando tuvimos aquella idea, bring your own device, traiga su dispositivo, fuese cual fuese. Fue esa la época que implementamos esto. Más adelante, Wi-Fi 5. Aumentó un poco la gama de soluciones que se podía utilizar en Wi-Fi. Ya pasamos a 2 gigas en el medio aéreo, desde el 99 hasta el 2013, salida de 52 megas para 2 gigas de ancho de banda disponible para la división. Sin embargo, nuestros clientes son cada vez más exigentes, piden más ancho de banda. Entonces, se lanzaron las familias Wi-Fi 6 en 2019 y 2023 en Wi-Fi 7. Una de las cosas que observamos en esta evolución fue el surgimiento de necesidades de IoT de muy alta velocidad y muy baja latencia. Empezamos a observar que proyectos de IoT partían para soluciones indoor de 5G por la alta confiabilidad y la baja latencia del 5G. Entonces, teníamos el ambiente indoor que era dominado por el Wi-Fi, siendo reemplazado por 5G, que se planificó para outdoor, ambientes externos. Y él no lograba llegar a la latencia super baja necesaria para algunas aplicaciones. La intención del Wi-Fi 6 y 7, principalmente, voy a mostrarles las tecnologías de cada uno, es acercarse cada vez más a esas soluciones de alta confiabilidad y bajísima latencia que el 5G brinda a esa solución de IoT. Mientras en las familias anteriores, uno buscaba aumentar el ancho de banda, principalmente en las soluciones 6 y 7, el gran objetivo es la conectividad de IoT. Enfocar en las tecnologías para ofrecer soluciones al mercado de IoT y, obviamente, el ancho de banda naturalmente sigue aumentando. ¿Cuáles son esas tecnologías? La primera tecnología que marcó ya en el Wi-Fi 7 fue la franja del 5 gigahertz. Sí, fue una extensión del Wi-Fi 6, ya estaba previsto el despliegue hasta la franja de 5 gigas. Algunos fabricantes lo ignoraron, no desarrollaron productos para el Wi-Fi 6 y pasaron ya para el 7. Fueron estándares muy cercanos uno al otro y por un tema comercial, su despliegue del 6 Z, perdón, no fue viable el despliegue, tampoco del 7 Z después. ¿Por qué del 6 gigahertz? Es una franja nueva para Wi-Fi, entonces hay muy poca interferencia externa de dispositivos no Wi-Fi, lo que nos permite tener un desempeño mucho mejor. Y tiene un ancho de banda de 1.2 gigas disponible para uso o para canalización. Vemos que en el Wi-Fi 7 podemos utilizar canales de 320 megahertz, permitiendo un ancho de banda muy grande para transferencia. Vamos a ver también en el canal más ancho, logro más simultaneidad en el mismo ambiente, solucionando el tema del ambiente de alta densidad que teníamos al principio. ¿Por qué el canal 320 implementado en el Wi-Fi 7? Vemos acá que el número de suportadores se multiplica para que logremos llegar a la velocidad de Wi-Fi en 320 megahertz. Si necesito, puedo aumentar el número de suportadores, crear más suportadores y subcarriers que van a ofrecer un mayor ancho de banda. Con el canal de 320 megahertz en la franja de 6 gigas, el Wi-Fi 7 ya tiene productos que llegan a 27 gigabits por segundo. Eso los deja disponibles para dividir entre todos los clientes conectados. Otra de las soluciones que se desplegó fue una mayor cantidad de bits por símbolo. Mientras que en el Wi-Fi 5 teníamos el 256QAM con solo 8 bits por símbolo. En el Wi-Fi 6 subimos para 10 bits, en el Wi-Fi 7 subimos para 4.096. O sea, 256, 1024, 4.096. Vean, acá está la constelación de los símbolos. Es una representación, no es del todo real. Pero sirve para mostrar que cuando aumento la constelación de símbolos, la cantidad de bits por símbolo, la vuelvo mucho más intolerante a las interferencias. Entonces, para llegar a los teóricos 27 gigas que promueve el Wi-Fi 7, necesito un ambiente muy silencioso. Con una interferencia bajísima. Tengo que usar la franja de 6 gigahertz, los 320 megas de canal o canalización. Y tengo que poder usar el 4096. Entonces, hago esta pregunta. La mayor cantidad de bits ya garantiza por sí misma la mejor performance. Si subimos dos bits solamente, vamos a tener 25% de mejora. Así, el Wi-Fi 6 tenía... Bueno, tendría con el Wi-Fi 6 tendría 12,5. No es lo que me va a permitir llegar allí. Y otra, cuanto más alta la cantidad de bits por símbolo, peor es mi capacidad para resistir a la tolerancia... Perdón, es mi tolerancia a la interferencia. Entonces, no podemos ilusionarnos con el Wi-Fi 7 y pensar que la red va a quedar más rápida simplemente porque lo desplegamos. Entonces, vamos a usar el Wi-Fi 7 por otras soluciones que trae, otras tecnologías que incorpora. Pero en el ambiente que el Wi-Fi 6 no logra proveer un alto ancho de banda, el Wi-Fi 7 va a tener el mismo problema si el obstáculo es el tema de la interferencia. Creo que el gran problema al planificar una red Wi-Fi es exactamente este. No tenemos una solución que resuelva la característica del Wi-Fi, que es half duplex, no es full duplex. Uno habla, todos se quedan callados, el AP nuevamente habla y uno tiene que callarse para escuchar el AP. Otro, es un ambiente compartido, es distinto a una fibra, un cable, donde cada uno tiene su espectro de frecuencia para hablar. Es el mismo espectro de frecuencia compartido. Ah, bueno, yo tengo su portadoras, tengo división. Sí, pero voy a tomar esa franja de frecuencia, la voy a dividir por su portadoras y por tiempo, y cada uno tiene un slot de tiempo para hablar. No hay algo simultáneo. La simultaneidad no está permitida por el medio, pero sí por la multiplexación que haremos en ese ambiente. Tenemos el OFDM y OFDM-A, una de las grandes novedades que nos trajo el Wi-Fi 6 y que se mejoraron en el Wi-Fi 7. OFDM ya se desplegó desde el estándar SDM-A, 2.11-A. Explicando rápidamente la gran ventaja de la OFDM con relación a otros, es que tomo el canal súper ancho de 22 MHz, por ejemplo, el de 20 MHz del Wi-Fi, y lo rompo en distintos subcarriers o subportadoras. Antes del OFDM tenía un camión que ocupaba toda la carretera, todo el ancho de ese tramo de carretera, y el camión solo podía llevar un usuario a la vez. Con el OFDM tomo esa carretera, la divido en franjas y pongo un pequeño camión para cada usuario. Entonces cargo menos información, pero cargo información de más usuarios al mismo tiempo. Es el que va despacio, pero no se detiene. Pasar más información de usuarios simultáneos que una información muy grande de un único usuario de mi ambiente. Eso es lo que trajo el OFDM. ¿Cuál fue la novedad del Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 7? ¿Qué fue la gran diferencia que estas dos familias trajeron para ambientes de alta densidad? Es el OFDM-A. Además de romper subportadoras en los camioncitos, en lugar de dar esos camioncitos por cliente dentro del camioncito, se crean divisiones. Entonces logro poner pedacitos de información de clientes distintos dentro del mismo camión, dentro de la misma subportadora. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el Wi-Fi 6 y el 7 y tiene que ver justamente con esa división dentro del camión. Si antes tenía un camioncito por cada usuario, ahora cada camioncito puede tener información de más de un usuario en simultáneo. ¿Y qué serían esas divisiones dentro de ese camioncito, dentro de este subcarrier? Son estas units, resource units. Son intervalos de tiempo dentro del subcarrier o su portador. ¿Y cuál es la diferencia entre el Wi-Fi 6, que tiene el FDMA, con el mismo FDMA del Wi-Fi 7? En el Wi-Fi 6, cada usuario puede obtener solamente una de esas unidades de cada subportador. Entonces, eso genera que tengamos menos usuarios que cantidad de estas unidades multiplicadas por los subportadores. Entonces, el usuario que tiene información para transmitir, tiene que esperar el intervalo de tiempo de la próxima transmisión para poder tener más espacios de transmisión. Entonces, podemos decir, por ejemplo, podemos pasar información de 52 usuarios en simultáneo, pero solo tenemos 40. Entonces, todas esas unidades que restan, se desperdician, porque solamente puede obtener cada una de esas unidades por cada subportador, incluso si tienen más información para transmitir. Entonces, ¿qué hizo el Wi-Fi 7? Tiene algo que se llama Multiple Users Units. Entonces, acá en la gráfica pueden ver que en Wi-Fi 6 tenemos cuadraditos blancos que se estaban desperdiciando, pero los usuarios amarillos y los usuarios azules tienen más información para transmitir. Así que pueden aprovechar esos espacios que se estaban perdiendo. ¿Y qué nos aporta eso en la práctica? Esto genera con que en el caso de Wi-Fi 5 tengamos más o menos de 20 a 25 milisegundos de latencia en el medio aéreo y teníamos un OFDM puro, pero con OFDMA lo bajamos a 10 milisegundos con el Wi-Fi 6 y con el OFDMA con Multiple Users Units lo bajamos a 5 milisegundos. ¿Se acuerdan que les dije que algunas soluciones de IoT están comenzando a utilizar 5G indoor debido a la baja latencia de 5G? Bueno, el Wi-Fi 7 está llegando casi a la latencia del 5G y permitiendo la implementación de algunas soluciones Wi-Fi para IoT que necesita muy baja latencia. La última solución que les trajimos aquí es Multilink o Multiple Link. Esta es otra característica que hasta Wi-Fi 6 no teníamos. En el caso de Wi-Fi 6 conectábamos 2.4, 5 o 6. Nos conectábamos en una de estas franjas de frecuencia. El cliente por lo general debería elegir. Por lo general tienden a elegir la mejor frecuencia que tenga una mejor relación entre señal y ruido. En el caso de Wi-Fi 7 podemos tener Multilink. Es decir, nos podemos conectar en más de una de estas franjas de frecuencia y podemos elegir si queremos hacer un Load Balance entre las diferentes franjas de frecuencia aumentando esta tasa o si vamos a querer redundancia. Vamos a elegir cuál es la mejor frecuencia y en el caso de que tengamos una caída, no tenemos que esperar. ¿Qué sucede cuando estamos allí y estamos conectados a Wi-Fi 6 con 5 GB y perdemos esa conexión 5? Se detiene, se conecta al 2.4 y ahí recomenzamos la transmisión. Pero en Wi-Fi 7 podemos hacer que el cliente esté conectado a estas múltiples franjas y en medida que va avanzando, si pierde la D6 ya está conectado en la D5. Y si pierde la D5 ya está conectado en la 2.4. Ahora les voy a presentar tres aplicaciones. Son aplicaciones que se posibilitan debido a estas tecnologías de Wi-Fi 7. Primero en oficinas, en hábitos educativos y en ambientes deportivos, en estadios. Considero que la principal ventaja de Wi-Fi 6 o 7 se siente justamente en un estadio. Los que ya han trabajado en casos así saben que es un infierno conectar a tantas personas que están hombro a hombro en un mismo ambiente. Con el Wi-Fi 6 y ahora aún más con Wi-Fi 7, eso se ha tornado mucho más sencillo. No les voy a decir que será perfecto, aún hay algunos problemas. De hecho, ya estamos trabajando en Wi-Fi 8. En 2030 tendremos Wi-Fi 8. Y estamos cada vez más tratando de resolver este problema. Pero nada de eso se compara al 2014 cuando yo estaba diseñando el proyecto de los estadios para el Mundial de 2014 y sabíamos que no iba a funcionar. Y sabíamos realmente que no iba a servir. El Wi-Fi era una solución que no podría cubrir las necesidades de aquel espacio. Lo pudimos aumentar de 80 a 120 usuarios concorrentes en el Wi-Fi 7 para cada radio. Veamos ahora, por ejemplo, un espacio en el cual hay inspección de calidad de fábrica. Si hay cambios de alta resolución, muchísimas cámaras de monitoreo, entonces pudimos aumentar de 10 a 30 gigas. Y acá hay una salvedad. En aquel espacio perfecto que consideramos, en el cual no hay prácticamente interferencia, desde el punto de vista teórico podemos llegar a 30. Pero ya estamos aumentando bastante el ancho de banda para estos espacios de control de calidad. Y luego después en una fábrica, por ejemplo, en manufactura, les hablaba del IoT indoor. Esos robots que salen de la fábrica cargando los pallets, por ejemplo, para Estiva. Y ya les mencioné que hay una diferencia de latencia. Y es lo que hemos logrado justamente con el Wi-Fi 7, llegando a 5 milisegundos en medio aéreo. Por supuesto, ¿cuál es el gran problema del Wi-Fi antes? Pensamos en una red de fibra altamente optimizada, con apenas un milisegundo desde la terminal hasta el servidor. Y luego, cuando veíamos el Wi-Fi, en realidad sumaba más de 20 milisegundos solo por el Wi-Fi en sí. Así que el Wi-Fi 7 nos trae esta novedad, una latencia mucho menor. Disculpen. Aquí tienen mis datos de contacto. Estoy a disposición. También en caso de que quieran conversar un poco más sobre esto. Por supuesto, el Wi-Fi 7 es mucho más de lo que les presenté aquí en 15 minutos. Se los resumí mucho, pero fue solamente una referencia. El libro que utilicé para preparar esta presentación tenía 180 páginas. Así que este fue un gran resumen. Y solamente de esta forma los incentivo a conocer un poco más, en especial los que trabajan con Wi-Fi. Creo que lo que les traje son cosas interesantes para comenzar sus estudios en este ámbito. Así que si alguien trae una pregunta, estoy a disposición. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Márquez. Soy de Cabase, Cámara Argentina de Internet. Voy a hacer la pregunta en castellano. Primero, agradecerte, Luis, la pedagogía de tu presentación ha sido muy clara. Preguntarte si va a estar disponible para bajarle a la presentación, no la vi en la agenda. Pero la pregunta puntualmente apunta a lo siguiente. Y quizás no quiera escuchar la respuesta. Un gran dolor de cabeza para los que son los proveedores de Internet es cómo mejorar la calidad del Wi-Fi dentro de las conexiones FTTH dentro del hogar. La pregunta es, ¿cuál crees vos que será el aporte de Wi-Fi 7 en la solución de ese problema? Sí, de hecho es uno de los grandes dolores de cabeza porque un espacio con tantas barreras que no podemos controlar y de hecho es mucho más sencillo trabajar en un ámbito empresarial que en un ámbito residencial. Tenemos algunas facilidades que ya se han implementado, pero en especial en los espacios en los cuales tenemos más de un punto de acceso vemos que una buena parte de la evolución del Wi-Fi se enfoca en el mercado empresarial. Así que cuando decimos, hay que tener cuidado con las interferencias, por ejemplo, básicamente las novedades que tenemos respecto al cuidado con interferencias es para ámbitos empresariales, en los cuales tendríamos muchos de estos puntos de acceso y a veces hay que intercalar. Y una de las cosas que podemos decir que mejoraron con el Wi-Fi 6 es una tecnología que de hecho la retiré de la presentación para que fuera más rápido y es que podemos tomar un canal y puede mandar una señal que se llama color e incluso que tengamos otro punto de acceso en el mismo canal nuestro cliente puede dejar de escuchar aquel punto de acceso y enfocarse y seguir solamente en el punto de acceso en el cual está conectado. Entonces se llama VS Coloring en Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 y eso genera una reducción de ese problema de interferencia. Por ejemplo, mi vecino está usando el mismo canal que yo uso y lo reduce un poco, pero no es una solución definitiva. Muchas gracias por tu presentación, Julio. Muchas gracias por tu presentación. Soy Julio Cirota de NICBR. Y mi pregunta es, en realidad, si podrías darnos un panorama de cómo está el tema de la disputa del canal de 6 GHz en Brasil. Porque estamos tratando de dividirlo entre Wi-Fi 7 y Wireless 5G. Y quiero saber cuáles son las consecuencias que esto tendría para la tecnología si se aprobara esa separación. Bien, en Brasil se está realizando una consulta pública. Se abrió justamente sobre 6 GHz. Anatel, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, abrió este panel utilizando toda la franja de 6 GHz, desde 5 900 a 6 120, más o menos. No me acuerdo exactamente todos los números. Pero esta franja del Wi-Fi 6 tuvo la liberación en América. Luego Anatel también lo hizo. Europa generó una ruptura en los primeros 500 MHz para Wi-Fi 7 y los 600 MHz que restan para el ámbito de 5 G. Se realizó esta consulta pública, se cerró, se volvió a abrir y no hubo una decisión final. Pero realmente nosotros vamos a perder mucho en canalización. Si, por ejemplo, vamos a tener un canal de 320 MHz, vamos a tener cuatro canales de 320 MHz en una franja completa del 6 G, de estos 5 GHz. 6 GHz, perdón. Entonces, si lo hacemos de la forma que se está planificando, vamos a tener solamente un canal de 320. Así que, por ejemplo, si queremos implementar un backhole entre un access point y tenemos una red mesh y queremos hacer eso entre dos puntos, solamente tendremos un canal para trabajar en este ambiente y se generarían interferencias y perderíamos en términos de calidad. Por lo tanto, vamos a perder un poco de flexibilidad con el Wi-Fi 6E y el Wi-Fi 7 si se toma esta decisión. Primeramente, gracias. La presentación me pareció muy interesante y al igual que quien hizo la primera pregunta, ojalá y nos pudieras compartir tu presentación. Mi pregunta tiene que ver en relación, digo, por ejemplo, actualmente cuando nosotros usamos, por ejemplo, el 802.11.ac. En nuestra casa, bueno, por ejemplo, en mi casa en particular, yo tengo una conexión de 200 megas, la salida es con fibra. Sin embargo, cuando voy a trabajar, si estoy en la sala, muy cerca del módem que me conecta con Wi-Fi, logro tener los 200 megas, incluso a veces hasta un poco más. Cuando me voy a trabajar a la habitación de arriba de mi casa, considerando que mi casa es bastante pequeña, tengo una conexión promedio de 30, 35 megas. Entonces, hay una pérdida de desempeño brutal. Ahora nos comentabas, digo, los estándares anteriores, hasta donde yo tengo entendido, cuando no eran capaces de modular la señal con una calidad suficiente de señal calidad de ruido, lo que hacían era migrar a una técnica de modulación, digamos, más robusta, pero más lenta. Tú ahora nos explicaste que con Wi-Fi 6 y 7 vamos a estar conectados permanentemente a todos los canales de frecuencia. Entonces, mi pregunta específica sería si eso nos va a permitir que no haya una variación tan grande por las atenuaciones naturales de muros que tenemos dentro de las casas. Es decir, que no pase de 210 megas a 35, como actualmente estamos pasando con AC. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Sí. Como les mencioné, Wi-Fi 5 tuvo un agravante. Y es que Wi-Fi 5 solo utilizaba la franja de 5 GHz. No estaba previsto el uso de 2.4. Entonces, probablemente cuando uno está más cerca del punto de acceso, se puede conectar con 5 GHz, hay una velocidad teórica de hasta 2.1 gigas de conectividad con Wi-Fi 5. Entonces, cuando uno va al piso de arriba, cambiamos a 2.4 o menos y vamos a 212 N. Entonces, tenemos solamente 600 Mb de ancho de banda. Entonces, el Wi-Fi 5 tuvo este problema y justamente esa fue una motivación para que surgiera el Wi-Fi 6. Y el 6 y el 7 ya traen de nuevo todas estas diferentes franjas de frecuencia. Muy probablemente, en realidad, de hecho, en la implementación de Wi-Fi 7 podremos tener este Multiple Link y de esa manera, cuando te vayas al piso de arriba, no vas a notar este cambio o esta desconexión y conexión. En el caso del Wi-Fi 6, por ejemplo, cuando tenemos 5 GHz podemos llegar a 9.1 GHz de ancho de banda y en 2.4 podemos llegar a 2.2 GHz de ancho de banda. Así que, si tenemos 200 Mb de Link, probablemente no vayas a notar esa diferencia cuando estés conectado en el 5 GHz o en el 2.4. Esta diferencia, en teoría, no será perceptible. Gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir tu experiencia y conocimiento sobre las nuevas tecnologías de Wi-Fi. Agradecemos tu tiempo y contribuciones tan importantes en este evento. Le ofrecemos nuevamente un aplauso. Ahora nos preparamos para...